Rosa, cuéntanos algún secretillo que vayamos a ver en tu nuevo programa Soy Rosa. Un secretillo, que se pueda contar, un secreto confesable. Pues, por ejemplo, que ligué con un chico y que me dio su teléfono pero que no lo pienso llamar. No por nada, porque era un primor de chico, pero era relaciones públicas y no gracias. O sea, que en el programa vamos a ver cómo despliegas tus armas de mujer para ligar. Bueno, no desplegué nada, ¿eh? Se acercó el chaval, estaba yo con mis amigas, no desplegué nada y como la vida misma. Mira, para uno que se acerca, jolín, ha tenido que ser en el programa de TEN, ¿eh?